Te pregunto, si entiende, ven y yo ve que voy a cantar Les pido, que si no lo llegan a entender Conmigo, ustedes lo pueden aprender A ver, ese es un niño más complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad que es un tanto enredado Ahora yo se lo voy a explicar Ese es un niño más complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad que es un tanto enredado Ahora yo se lo voy a explicar Yo por demonios, ya puedo dar a poco Más por en incidirse, no hay el cocor 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 ¡Baila! Dijo iva Guadalajago ¡Baila! Dijo la testa tumbia seda Allá en la playa a cavar Dijo pu逃ado con cocareta Para tomar y tacamar Dijo la testa tumbia seda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!